Querido Jason Rodríguez. Bueno, mi ranking arranca precisamente con una boda que se dice que fue muy tramoyera, que es la de Karina Brown y su actual esposo, porque nadie esperaba como que esta unión, no eclesiástica, porque la boda eclesiástica viene más adelante. Pero es que la tramoya fue el que sorprendió. Claro, sorprendió porque ella vivía en Estados Unidos haciendo algunos pases, algunos fines de semana por allá en la ciudad de Orlando. Y resulta cuando le dio ganas de casarse. Bueno, le dio ganas de casarse, se acabó aproximadamente un mes, y por las redes sociales nos enteramos de que ella ya estaba felizmente casada. Y de hecho... ¿Dónde fue la boda? En Los Ángeles. Ella se casó por allá en Las Vegas. Perdón, en Las Vegas. En Las Vegas. Me parece que perdió una puesta. Y bueno, se tuvo como que casarse. Ahí tenemos las fotos, ahí tenemos las gráficas. Pero muchos dicen que esta boda ya tiene bastante tiempo madurándose, porque ella se ha hecho tres pruebas de vestuario para que el vestido quede como que... Con Alejandro Fajardo. Como Dios manda con Alejandro Fajardo. Y Huaco es el grupo, la agrupación que le va a dar como que el ritmo a la noche. Imagínate. Entonces resulta que la tramoya está allí, que lo tenía escondido. Claro, yo lo que pienso es que Karine, ella es muy discreta con su tema personal, y lo que quería era que no fueran a sabotearle o de pronto a comerle los pequeños. ¿Cómo pasa desapercibir una boda en Las Vegas que además te vas de vacaciones y apareces casada como Pliny? Bueno, o sea... No, pero eso sí se... Ella trató medio de ocultarlo, pero sí se sabía que ella lo iba a hacer, pero la cosa sí coló. Bueno, tramoyera esa boda. A ver, César Román, ¿te acuerdas de César Román? Claro. César Román, es mi pana. Ni siquiera me invitó para la boda. Y es tremendo pana, y su actual esposa, Carmen Alicia Lara, también es súper pana, es lindísima, los dos súper talentosos y súper pana.